Bueno, capítulo 0. No voy a dar el ranking ahora porque me he dado cuenta, escuchando los discos, que es un grupo muy influyente, Rosy Music. Entonces voy a decir un poco las herramientas que tengo yo y luego lo que voy a hacer yo para determinar el ranking. A ver, es muy fácil. Rosy Music tiene 7 discos. Son 7 discos. Muy buenos los 7 discos, pero uno tiene que ser el último y otro tiene que ser el que lo peta. Entonces yo voy a enseñar los discos en orden cronológico de grabación de la banda y un poco algún libro que tengo de ellos. Yo tengo, por ejemplo, la biografía de Ferry, de esta colección que tengo de The Queen, este y alguno más creo que tengo. Y bueno, pues es un poco la vida y milagros de Ferry, que se mola bastante en algunas declaraciones que él hace. Y está bastante bien. Y luego pues tengo esto que formaba parte de la colección video rock de Salvat. Y esta es una biografía muy pequeñita. Son 96 páginas. Te la lees en una horita, horita y media. Y es un poco la vida y milagros de Rosy Music. Y lo bueno que tiene esto es que se publicó en el 90. Rosy Music como tal dejó de existir después de Avalon. Entonces es bastante correcta. Y además tiene una cosa que tiene perspectiva de pasado. Ve los discos con perspectiva. Vale. Y entonces ahora van los discos uno por uno en orden cronológico según los públicos Rosy. Y os cuento alguna cosilla. Este, por ejemplo, incluye los dos primeros discos. Este pack. Esto lo compré yo en el Eroski de Zamora, nuevo, sellado, al impresionante y astronómico precio de, dejemos que especulen, música del 1, 2, 3, 20 euros, no, 15 euros, no, 5, 5 euros, 5 euros. Pille los dos primeros discos de Rosy Music en formato en formato combi. Vale. Este sería el primero. Vais que las portales de Rosy Music, pues bueno, siguen un patrón estético. Y este sería el segundo. ¿Os suena la chica? Ya os contaré yo quién es la chica. Después. En el vídeo. Y esta foto es mítica. Ya os contaré quién es cada uno de ellos. Paul Thompson, Andy McKay, el señor Ferri, hombre, por supuesto, Finn Manzanera y Brian Hino. Pues ya os contaré. Ya os contaré también qué otro grupo les hace un homenaje. Este fue el segundo disco de Rosy Music. Tercer disco. Vais el patrón estético, ¿no? Siempre pues como las portadas del Vogue. ¿No? Cuarto disco. Este en España se publicó con un encuadre distinto. Porque esto en España no... Entonces el encuadre que hicieron en España fue más o menos este. La chica con la mano. Y luego detrás se sustituyó el fondo. Vale. Este es el... Estas dos son dos fans que convenció Ferri para que hicieran el posado para la portada. Ya lo conté. Ya, bueno. Telita también. Telita marinera. Y, bueno, el quinto disco, Siren, es Jerry Hall. Jerry Hall. La de Debbie Bowie. Y novia de Ferri. También. Y a la poste de Bowie. Y hubo un periodo después de Siren. Anunciaron que se separaban. Pasaron tres años e hicieron manifesto. Y esas son las tres etapas que tiene Rossi Music serían cuando pira Brian Eno después del segundo disco. La primera etapa. Segunda etapa. Esos tres discos. Tercera etapa la inauguran con este disco. Vale. Y luego pues los que son así los más famosos. Los más famosos que no necesariamente van a quedar en los primeros o en los últimos lugares. Ya veremos. Que serían... Y por supuesto... El Avalon. El Avalon. Este disco que... Que se ha usado en toda publicidad a vida y por haber. De un coche en concreto aquí en España. Y bueno pues tiene el... El mayor éxito de... De Rossi Music. Que es... Avalon. Y el disco en sí es el más vendido de Rossi Music. ¿Por qué enseño los discos ahora? Porque luego en la otra a lo mejor para no ir por los cerros de Úbeda pues primero enseño un poco la mercancía. Porque yo ahora me lo estoy escuchando y me lo estoy dando cuenta. Digo... Es que este grupo que bueno es. O sea... Es que sin este grupo no existían ni los nuevos románticos ni muchísima música que hubo en los 80 ni nada de eso. Y entonces aparte en su faceta de productores los miembros de Rossi Music que han trabajado con gente como esta ¿Eh? O gente como esta. Esto es Pink Floyd. ¿Eh? El último disco de Pink Floyd. In the river. Y luego pues... Brian Ferry pues está donde quiere estar que es un carrera en solitario y pues tiene pues... Obviamente... Y este... Y Vez Noir. Vez Noir. Entonces ahora... Eh... En primicia mundial también vamos a probar a ver que me... Que me ha tocado hoy en Fanta. La he comprado. Porque es una campaña que dicen que te toca un sabor. A ver que es esto. Vamos a ver. A ver que sabor es esto. ¡Eh! Maracuyá. Fijo. Bueno, pues esto va a ser un poco los miembros con los que voy a hacer el ranking. ¿No? Es muy fácil. Son siete discos. No incluyo estos. No incluyo discos que han producido. No incluyo... A ver. A lo mejor saco el Joshua 3 y el Unfocative of Fire y lo pongo y digo mira, mira lo que hizo Eno. Brian Ferry. ¿Te hubiera gustado producir esto? ¿A que sí? ¿A que sí? Brian Ferry. ¿Eh? Bueno, pues cosas así. Entonces de eso va a ir el vídeo. El vídeo va a ir de eso. En esta semana ya, pues como los estoy escuchando así además los estoy escuchando en orden cronológico y me estoy dando cuenta de bueno, de que se flipó mucho el autor de este libro se flipó un poco diciendo que el debut de Rossi Music fue el mejor disco del 72. No, hombre. A ver. No. Tampoco nos flipemos. Que hay cosas más... Hay cosas más... Más flipantes, ¿eh? Pero es verdad que sin Bowie y sin Rossi Music muchísimo de lo que hay luego a posteriori en los 80 no existiría o sería muy distinto. Pues estamos hablando de Ultra Bots, Duran Duran, Spandau Ballet, Human League. Rossi Music fue el primer grupo arty elegante. Los primeros dandies. Vale, porque diréis, el primer grupo arty, que si yes, que si... Sí, pero eso es progresivo. Rossi Music es es otro rollo. Es un rollo más... No es un grupo que haya vendido miles de miles de miles de miles de miles de millones de discos. Ha vendido bien. Ahí está el balón. Pero bueno. Y luego hablaré. No meto el single de Yellow Sky de John Lennon. Lo tengo. No me he acordado de traerlo. Lo tengo. Debe de valer pasta. Debe de valer pasta. Yo lo conseguí hace 20 años o así. Y lo tengo ahí el single de Yellow Sky que es el tributo que le hizo Rossi Music cuando lo mataron a Lennon. Pero bueno. Eso no lo incluyo porque es un single. Y los singles de éxito de Rossi Music son los de los 80. Y Love is the Drug. Love is the Drug que está versionado por mucha gente y es así la canción un poco que yo creo que diría la gente que es más de Rossi Music incluido en en Siren. Y nada. Vamos a ver cómo queda la cosica. Y bueno. Pues si tiene yo me he propuesto que si esto tiene más de 50 visionados estupendo. Seguiremos con otro grupo que ya lo diré al final que otro grupo sería. Y nada. Esta semana miércoles o así o jueves o cuando a mí me parezca así que ya voy a hacer un veredicto pues ya los voy colocando y voy contando un poco la vida y milagros de esta gente. ¿Vale? Pues ahora con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!